bienvenidos a otro vídeo en el canal y hoy tengo algo algo sencillo pero quería enseñarles cómo las mejores maneras de comprar inteligentemente en target y de paso les tengo un mini haul de las cocidas que consiguió obviamente decir el secreto pronto ok hacemos lo más chiquito lo más grande para los que no saben deberían ya saberlo target tiene una en su aplicación móvil está la opción de cartwheel y tienen ofertas entonces todos los días todas las semanas tienen que decir 5% off de tal cosa 10% de la otra y ese por el estilo entonces el primero uno siempre verifica los cartwheels siempre like siempre esta semana tenían un 15 o un 20 por ciento de descuento en las cosas de storage o sea todas las cosas como de organización y el momento perfecto para comprar esas cosas que siempre aunque necesito comprar esto para arreglar y lo otro y no más entonces compré esto el precio pues se lo pondré por ahí les pondré el descuento o sea más o menos para que tengan una idea de cuánto fue es un carrito o sea es un un gaveterito que tiene rueditas yo iba a comprar uno para realizar todas mis cosas mis materiales de de arte y demás y va a comprar uno en joan no recuerdo que está como 50 dólares en oferta y vi esto y dije ok eso tienes rueditas y yo quería que tuviera rueditas esto está genial para yo poder adaptarlo para lo que yo quiera las gavetas son un poco profundas pero para solucionar eso y dividir en los espacios pues también compré esto que costaba simplemente un dólar un dólar y es como poder ponerlo aquí dentro obviamente y así iré organizando las cosas que no seré ya en otro vídeo para lo que para lo y gato no para cosas y otra cosa que también estaba en oferta y que es súper útil porque lo usas para todo yo lo uso para todos los command strips estaban a cinco por ciento de voz ok sí gracias de nada estos no dañan la pared son un éxito para lo que quieras hay muchísimas dependiendo la cosa que quieras que colgar en la pared sin tener que hacer un hoyo o sin dañar la pared simplemente fíjate en la esquina la cantidad de libras que soporte el strips hay un pasillo completo de los diferentes que hay y si me preguntan por qué estoy tan hacha es que mi tipo de está un poco si cree que soy chiquita pero no soy tan chiquita pero si me ven vale totalmente la pena porque no es algo que compras diario es algo que compras para proyectos o para algo que vas a tener en la pared y próximamente esto va a ser muy útil para un tutorial de una decoración de un día igual que queremos hacer quiero hacer en esta pared siguiente obviamente la respectiva comida de mi gatito la siguiente de organización porque estamos en tiempo de organizar y botar cosas y limpiar sacar tirar la casa por la ventana limpiando y todas las cosas ah compre esto hace mucho tiempo tengo como quedándole en medio de lo compro me dije ok o sea me fui y me vale me vale y esto lo que es es un organizador de ballería no es que tenga toda la ballería del mundo pero sucede que no tengo donde ponerla o sea como que hay donde ponerla pero quería un espacio especial para la joyería como que ah ok o sea aquí está entonces está súper chulo aquí puedes colgar a la cámara a ver si la cámara a ver si puedo hacerlo aquí puedes colgar aretes 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 o lo que te dé tu gana y también tiene otro o sea lo puedes levantar y esas cosas aquí están al punto este me costó como 20 dólares pero vale la pena porque honestamente yo iba a ser uno con madera y pues la madera solamente me costaba como 5 más la pintura pues como 4 pues ya van 9 más los tornillos como 3 pues ya van o sea que realmente lo encuentro bastante bueno por el precio siguiente la mejor parte la parte más chula tenemos estos mantelitos de fiesta ok pude arreglar un poquito la cámara y si está un poco mejor tip número 2 o sea infalible si no sabes esto o sea no 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 me hables bueno vete vete vamos a ir al área de liquidación obviamente hay por temporadas como cada 3 meses la liquidación es como que se surta bastante porque la tienda va sacando cosas entonces este mantelito costaba 2.50 pero el precio anterior yo creo que eran 5 dólares porque esta marca por el regular son 5 dólares solo bajaron a 2.50 y de 2.50 lo bajaron a 1.25 y de 1.25 lo bajaron a 75 centavos y adivinen quién lo compró no me fijé mucho en las medidas pero me gusta este es uno de mis colores favoritos uno de los colores del canal y de todas las cosas y tiene dorado que combina con todo así que esto por 75 centavos está genial si lo quieres usar para una fiesta o simplemente para cuadros realmente tengo una idea con esto y vamos a hacer un DIY de 75 centavos que va a parecer como que costó como que mínimo 20 seguimos con el segundo este si estaba en precio regular pero este ya costó 5 y tiene unas laminas lindas entonces la idea que tengo es quiero usar esto para crear un fondo para grabar los videos y así no estar así como toda pelada como que la reconstrucción de la pared y como que si la manta toda toda huella más importante colosina porque comprar da hambre es empaquetar lo que compraste también y morido con este velón muerte total o sea muerte y resurrección morning mist muerte y resurrección lamentablemente este no estaba en oferta por eso compre el más pequeño pero vale vale que rico que huele tiene como el aroma necesaria para eso si es en que no te quieres levantar en que no quieres hacer nada necesitas como algo que te mueva para que te levante esto es genial de todo lo que compré nada más iba a coger más cosas pero dije mejor con cada alba hacemos con cada alba la toalla más bella de la vida ok ok esta costado la posición en liquidación miren que costaba ok dice que costaba 12.99 es de la marca opal house yo amo esa marca es el estilo boho bohemio así todo kick todo todo paz y amor todo hippie costaba 19 costaba 12.99 la bajaron a 9 dólares la bajaron a 6.48 y ah también compre estos los pusieron en oferta o sea aprovechen el momento de las ofertas y coman las marcas que estén en ofertas o sea piensen un poquito weyles piensen un poco como que como que obvio esto lo venden aparte también puedes suscribirte como tener suscripción aparte que se yo tal es un suplemento de comida para las personas que no tienen tiempo de comer o no se alimentan bien hasta el momento me gustaba que cogí este de cacao pero también tiene uno muy bueno de café de café chai latte es riquísimo pero hoy les tocó el turno de chocolate toalla es una toalla bastante grande no es que sea irreversible pero super linda me encanta estas toallas son super buenas y nunca esta de mas tener una toalla buena en la vida y bonita hay que aprovechar las ofertas hay que aprovechar las ofertas yo no aconsejo que aproveches las ofertas de cosas que no son así como que super necesarias por ejemplo no se las necesidades varian entre cada una persona u otra pero por ejemplo los juegos de cama porque compre algo de la cama que les voy a enseñar cuando termine la decoración infinita del de esa parte del cuarto los juegos de cama regularmente son caros y más si tienes cama queen y king o sea van de 50 dólares a 60 dólares encontré esta belleza porque es una preciosura divina de la vida también la misma marca de la toalla hay una toalla como que combinada con esto pero igual esto es para el baño y esto es para el cuarto además la otra no estaba en liquidación esta sí esto costaba 69.99 y esta chica aquí presente lo compró por 20 dólares y lo que es es un juego de aquí le llaman duvet o sea en mi vida había escuchado ese nombre se llama duvet pero en mi país le dicen colcha ok lo que incluye es esta colcha miren que bonita y las dos eh fundas de almohada de decoración me encantó fue como que ah fue una señal del universo porque más o menos algo así era lo que es lo que tenía en mente para la habitación quiero algo en la cama eh negro así como con crema y entonces después poner los fotos con citos que ya tengo esto no lo compré hoy pero también lo compré en tarde porque estaba también en liquidación hace como tres semanas déjenme buscarme este cojín este cojíncito porque toda chica gamer así wannabe de todo necesita algo que le recuerde su lado niñisico este cojíncito es súper cómodo no se supone que es para el cuello pero yo lo uso así cuando me acuesto me acabo que vamos a tener que vamos a tener lo que me enseñé ya se ve súper chulo y es la misma marca que me encanta creo que eso ha sido todo por hoy las demás cosas que compré pues son de comer la comida del gato espero que les haya gustado el vídeo lo que sí me quedo pendiente que estoy esperando como voy a atar frecuentemente estoy esperando que pongan algunas cortinas en liquidación porque las cortinas sí que son caras o sea cada panel cuesta 20 pesos o las que o las de esta marca cuestan unos veinticinco o treinta es lo que no hagan esto entonces las cortinas como te venden un solo panel te cuesta 30 pues sí estoy esperando yo creo que lo más importante para comprar eh en ofertas es no emocionarte uuuh cuantas ofertas y empezar a tirar de todo en el carrito por ejemplo yo me detuve en la tienda y empecé así como analizar como que de verdad necesito esto como que de verdad de verdad o sea esto no como que si a la si no si no pasó ese primer pensamiento lo deje eh dije ah lo compro la próxima que venga pero lo importante es eh no emocionarte mucho porque cuando uno se emociona uno piensa con el corazón con el corazón y con la y después cuando uno llega a la caja pues ah 200 dólares como gaste 200 dólares y después por vergüenza pues no te vas a devolver los coges todos a la mala aunque devuelvas la mitad al otro día pero realmente hay que ser inteligentes a la hora de comprar y nada quería compartirles esos no tan sabios consejos creo que es algo bastante básico pero por si acaso y enseñe estas cosas que compre porque van a ser parte de la decoración de la serie que empecé hace una semana o dos semanas si no has visto el video te lo voy a dejar por aquí donde más o menos decoré la primera parte bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video de hoy y déjenme saber en los comentarios que otras cositas les gustaría ver si les gustaría ir conmigo a Target tengo una idea súper a lo más que me ante este cojín fue el precio decía que eran 8.48 cuando fui a la caja costaba 5 dólares 5 dólares o sea como que 5 dólares un cojín que lo venden a 20 simplemente porque es de 5 dólares ven si no te has suscrito al canal dale al botón de suscripción que están por ahí suscríbete y activa las notificaciones porque ni yo siquiera sé cuándo voy a subir videos así que de veces debería tener unas notificaciones porque no sabemos cuándo llegan los videos así caen como que dale me gusta si te gustó dale no me gusta si no te gustó en realidad no 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 deja tu comentario y cualquier idea que quisieras ver oír o sentir nos vemos chau